En el foro de Imageline ya podéis encontrar FL Studio 12.9 Beta 1, un beta ya sabéis que puede tener algún error, expirá el 15 de enero de 2018. También deciros que FL Studio no va a sacar FL Studio 13, va a salir directamente FL Studio 20, ya que es el 20 aniversario, pero creo que eso, que sale para 2018. Por aquí tenéis lo que trae nuevo, aquí me salen anuncios de que juego Clash Royale y de FL Studio, bueno, tonterías, ¿vale? Era porque he visto el vídeo que han colgado enseñando algo, pero tampoco enseñaba mucho. Vale, el resumen de que tiene nuevo os lo podéis leer, han hecho Fruity Reverb de 64 bits, muy interesante. El mixer ahora tiene 125 canales, eso mola, mola mucho, vamos a verlo, ¿veis? 125 canales, eso me ha gustado bastante, ha sido una buena noticia. Vale, la ayuda pues directamente te manda la ayuda de FL Studio, también tienes una versión offline que te la puedes descargar, está en español también para que lo sepáis. Al patcher le han reducido la memoria que usa, el playlist, ¿vale? Le han hecho pues Times Signature Support, eso creo que es que puedes seleccionar una zona y hacer que cambie, por ejemplo, seleccionas una zona y haces que esta zona, pues en lugar de 4x4, o sea 5x4, no sé, no sé, son cosas que yo no voy a utilizar, pero bueno, está bien que lo tenga para gente que hace otro tipo de música. El plugin manager ahora lo hará mucho más rápido en algunos casos, eso me mola, porque en el 12.5 lo hacía muy lento, de hecho, ahora os hablaré de ello, el 12.5 con los plugins daba errores, por ejemplo, no cargaba waves, y cuando cargaba waves y lograbas hacer que lo cargara, no cargaba otros plugins. Muchos errores. Ahora eso lo han arreglado en este 12.9. Mola, punto positivo, porque yo la verdad que me estaba volviendo un poco loco y menos mal que lo han arreglado. El tap tempo lo han desactivado cuando entras en el programa, no te sale. Y un par de tonterías más, que bueno, que tampoco leeroslo en el foro, que tampoco me quiero enrollar. Han cambiado este botón, el de Pattison, mucho mejor ahora, mucho más fácil de entender. Para que no lo sepa, en NFL Studio 12.5 añadieron esta barra, que te salen todas las partituras que tú vas pintando. Por ejemplo, yo hago aquí el kick, en las dos, hago el clap. Y si por ejemplo hago una melodía con Nexus, o con FL Cache, voy a cargar FL Cache. Aquí está FL Cache, me voy al piano roll. Vale, y la ponemos aquí, la melodía. Si le damos a secundario, tú puedes pasar esta melodía, que está en FL Cache, a audio. Render as audio clip. Le das y aquí te salen las opciones, tal y cual, la calidad. Bueno, esto, esto porque lo tengo así, 24 bits. Esto, esto ya os explicaré lo que es. Lo pone en el manual. Vale, ya lo tenemos aquí, como un audio clip. Guay. ¿Qué más han añadido? Esto. Esto de aquí. Esto mola. Vale, tenemos las herramientas y han añadido estos efectos. Para meterle más graves, una especie de ecualización, un cutoff, resonancia. Bueno, esto también. Echadle un ojo que esto mola, ¿vale? Esto no estaba en la versión 12.5 y en la 12.9 sí que está. No sé, la verdad es que han metido varias cositas que a mí me han gustado. Sobre todo, lo que más, pues, el Fruity Delay 3. Fruity Delay 3, que es un puntazo. Me mola Fruity Delay 3 porque él añade modulación, difusión y distorsión en la cola. Me gusta. Ha mejorado. Ya lo voy a utilizar más. Voy a dejar de utilizar algunos que utilizaba gratuitos por este. Porque me gusta como ha quedado. Aunque, algunos, si habéis hecho el curso de FL Studio, etcétera, ya sabréis algunos Delays que uso yo. Pero bueno, ya os voy a chivar que a partir de ya estoy usando también este. No siempre utilizo el mismo Delay ni el mismo Reverb. ¿Vale? En los cursos también explico el por qué lo hago así. FL Studio 12.9 os lo podéis descargar totalmente gratis. Bueno, gratis. Yo, pues, bueno, si lo tienes comprado. Yo, entre el 12.5.1 que estaba utilizando hasta estos días, a este, me quedo con este. Es un beta, puede tener errores, pero os digo, tiene menos errores que el 12.5.1. Y eso es interesante. Tiene algunas herramientas más, pero en principio os he destacado esas, ¿vale? Quiero destacaros también una cosa que me gustó el otro día y es que si tú, por ejemplo, arrastras un kick. ¿Vale? Voy a quitar el Delay. Arrastras un kick. Y luego ponemos una pista de clap. Bueno, tampoco voy a hacer aquí algo muy extenso. Imaginad que estamos produciendo este tema y... Pues queremos hacer... Ahora lo veis. Nos vamos a Tools y nos vamos a Macros. Y le damos aquí. Le damos y le decimos que... Aquí le decimos que no. ¡Pum! Vale. Por ejemplo, el bombo. Yo lo pinto aquí, pero no lo puedo pintar aquí. ¿Lo veis? Aquí solo puedo pintar las palmadas. Aquí solo puedo pintar el bombo. Y aquí solo puedo pintar el hat. ¿Vale? ¿Por qué? Porque el bombo está ahí. Este... ¿Vale? Si... No tiene nada que ver con el mezclador. ¿Vale? Estos son los canales del mezclador. Que es una cosa. Y esto es la pista. Pero te linkea cada sonido a una pista. Ah, si te vas a una pista en la que todavía no has puesto nada. Lógicamente, pues sí que podrás ponerlo. Pero aquí no. Aquí solo puedes poner esto. Eso mola. Eso está muy bien. Es algo bastante interesante. Ya estaba en la versión anterior eso. Pero es una cosa que no he dicho nunca en un tutorial. Y si te ves este vídeo completo, pues te aprenderás este truco. Este vídeo, al igual que lo tenemos en YouTube, está disponible en el curso de FL Studio en el que aprendemos a utilizarlo. Así que nos vemos en muchos más vídeos. Y si os gustan, le dais a like y os suscribís a nuestro canal. Así que nos vemos en el próximo. Un abrazo y hasta pronto. Chao. 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 Gracias.